Madre Madre, no hace falta que vengas Madre, me voy de esta tierra Madre, fue por culpa de que vengas Que me arrancó el corazón y me arrancó el sangre en mi suena Madre, con un par de monedas Madre, con un par de monedas Madre, no es que me hagan fiesta De ti mi alma al día me se llevo en mi cabeza Madre 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 Madre, cuando le haces esto, esto, madre, yo ya estaré muerto, madre, pero que con verdad, pero la vida sin ella no merece la pena. Gracias por ver el video.